¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Como ven, estamos viendo unas recompensas de Fondry. ¿Cómo sacaste esto? ¿Cómo sacaste esta música, estas recompensas? ¿De qué me estás hablando? Bueno amigos, el día de hoy salió el Yamarama. El Yamarama es una colaboración que tiene Fortnite con Rocket League, en la cual si jugamos Rocket League vamos a tener recompensas dentro de Fortnite. Así que vamos con el intro y les explico paso a paso cómo desbloquear todas estas recompensas. Ahora sí amigos, estamos en Rocket League y nos reciben con esta pantalla. El Yamarama, sube el volumen con Yamarama. Llegó Yamarama para cerrar la temporada 2. El evento regresa con desafíos que desbloquearán nuevos objetos temáticos. Además, échale un vistazo al nuevo lote de Cascade, en la tienda de objetos. Disfruta el Yamarama hasta el 9 de abril. Ok amigos, tenemos desde el 25 de marzo hasta el 9 de abril para completar los desafíos del Yamarama. Ya que estamos en el menú, vamos a ver que si presionamos RB, podemos ver los desafíos. Y vamos a ver en la parte de abajo, Yamarama. Tiempo restante, 15 días. Como vemos, tenemos 5 desafíos. Vamos a ver esos 5 desafíos. Tenemos que echarnos 3 partidos en línea. Luego lograr 5 goles, asistencias o salvadas en partidas en línea. Juega 1 partido en línea de cualquier lista de partidos de los modos extra. Acumula un total de 500 puntos en partidas en línea. Logra 5 centros o despegues en partidas en línea. Y gana 10 partidas en línea. Esos van a ser los desafíos que vamos a tener que completar en el Yamarama para obtener las recompensas. Estas recompensas van a tener un uso dentro de dos juegos. Vamos a tener recompensas dentro de Rocket League y vamos a tener recompensas también dentro de Fortnite. Así que, amigos, es hora de darle porque es un buen free to play. Así que vamos a echar unas cuantas partiditas. Después de habernos echado 3 partiditas y haber hecho los desafíos, vamos a ver que si nos vamos aquí, ya nos dice ver desafíos. Y a la izquierda nos dice completado. Nosotros entramos y vemos que ya podemos recoger todas las recompensas. Entonces, hay recompensas para Rocket League, como son las que estamos viendo en pantalla. Las llantas, la parte de arriba, la skin, estas recompensas las vamos a tener dentro del juego. Así que hay que recogerlas todas. Ya que recogemos todo, ahora sí, nosotros si nos vamos a Fortnite, vamos a ver que vamos a tener las recompensas. Entonces, vamos a hacer esto, teletransportación a Fortnite. Regresamos a Fortnite. Estoy grabando esto en voz en off porque el micrófono se estropeó. Pero bueno, tenemos aquí todas las recompensas. Vamos a ver que, aparte de tener las recompensas en Rocket League, las vamos a tener aquí en Fortnite. A mí, en lo personal, me encantó más el grab. Este, como vemos, en la skin para las armas se ve increíble, me encantó. Vamos a tener un spray que se llama balón de batalla. Vamos a tener también una pantalla de carga del evento Yamarama. Vamos a tener un set de música para el menú. Y también vamos a tener un turbo balón como mochila. Se ve bastante, bastante interesante. Me gustaría saber cuál es de ustedes su favorito, cuál de todas las recompensas. Déjenmelo acá abajo en los comentarios. Y ya saben, amigos, que si este video fue de su ayuda, me ayudarían mucho dejando su manita arriba, compartiéndolo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Eso me ayudaría mucho. Yo los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.